muy buenas familia que tal como estáis hoy os tengo un nuevo juego de estilo aventura gráfica de point and click se llama children of silent town tiene ciertos toques oscuros está en un bosque típico juego aventura de resolver los típicos puzzles combinar objetos y saber qué misterio entraña en silent town no vamos a comenzar una nueva partida a ver qué os parece este jueguete dejadme ahí en los comentarios a ver qué os ha parecido este children of silent town si os ha parecido guapardo y nada gente vamos a comenzar una nueva partida a ver qué tal está la verdad que tenía muchas ganas de verlo ya tenía muchas ganas de verlo porque tiene una estética diferente así como muy oscura la verdad reconozco a ver todos tenemos oídos para escuchar y ojos para ver a medida que envejecemos nuestros sentidos se adormecen y nuestra percepción nos fallan sin embargo a veces los que tienen la vista más aguda prefieren no mirar mientras que los que oyen perfectamente dejan de escuchar pues el miedo y no la vejez en la enfermedad más difícil de tratar has oído hablar de silent town un puñado de casas en el corazón del bosque sin gritos sin ruidos solo susurros y suspiros esclavos de las reglas para mantenerse a salvo porque el bosque aunque por el día era un remanso de paz al anochecer se llenaba de sus rugidos los monstruos esa pesadilla otra vez vale casi me agreden aparece un crío Lucy me pasas la pelota porfa pero si casi me acabas de agredir mamonazo te voy a dar la pelota obtienes una pelota genial para mi que me la quedo ahora pásamela pásamela toma chavalote gracias me pasé de largo y de listo también ¿qué hacías? he tenido otra pesadilla oh vaya yo también suelo tenerlas ¿en serio? ¿y qué haces para que se te vaya esa sensación tan rara? pues un copazo ni idea vale él no lo sabe cuando algo me da miedo me escondo tan bien que nadie puede encontrarme pues todo perfecto y por eso soy la caña jugando al escondite si vienes a jugar nos falta una persona más claro vamos venga vamos vamos a jugar al escondite oye estoy jugándolo con mando y muy bien la verdad pásala toma o sea es un juego que se juega como don mando ¿qué haces? no puedes parar la pelota preparados para mi super chute especial no por favor azulino déjate de tonterías y sigue la regla vale tenemos decisiones de diálogo ¡ah! confiad en mí mirad a tomar por culo te voy a decir ¿ves? de cabeza al jardín es tonto el chaval como siempre Lucy no ve lo tarde que es hoy vamos a preparar la cena despide de tus amigos cariño ¡mamá! ya voy me tengo que ir hasta mañana vale gran diálogo gran gran comienzo del juego adiós Lucy ¡jo! ¿y ahora quién va por la pelota? niños que tal si me ayudas con la cena vamos a cocinar algo rico y acostarnos pronto y que no tenga que ir yo a buscarte la próxima vez venga ayuda a tu madre que bien juego ahí donde concinan las mujeres ¿no? esto es un poco en fin en fin no voy a hacer comentarios la cama de bizquito duerme en cualquier lugar menos en ella hola chaval ¿qué pasa? ah que es mi padre ¿qué querías? Lucy ponte a ayudar a mamá a cocinar coño esta es la vela que usamos para bajar al sótano muy bien yo estoy aquí viendo este armario hace lo mismo que la mayoría Lucy anda ponte a cocinar que si no no avanzamos en la historia está a punto de apagarse joder de verdad ayúdame con la cena ¿puedes acercarme a la cacerola? está colgada colgada justo junto a la chimenea ¿será que? un taburete tiene muchos usos dale la vuelta y tachan una corona ¿cómo? ¿quieres coger la cacerola? ah vale al LB y RB selecciono con qué quiero interactuar si estoy si estoy pegado vale tengo que enseñar el ítem gracias cariño veamos ¿qué más puedes hacer? la chimenea necesita más leña coge un poco de arca del arca y reviva el fuego mientras tanto empezaré a cocinar el estofado ten cuidado y no te quemes vale el arca es esto ¿cómo pesas? oye mueve mueve el gato ¿qué pasa? ¿tenemos que echar al gato de aquí o qué? a ver una caja de música cerrada mamá dice que está rota pero la guarda como recuerdo esta armada dice lo mismo que la mayoría de los muebles contiene cosas a mamá le gusta tocar la lira después de cenar se le da muy bien o sea yo creo que al gato hay que moverle de alguna forma ¿no? dice la cama de bizquito duerme en cualquier lugar menos en ella tenemos que hacer que bizquito vuelva a su cama un tarro de sal aquí arriba está seguro de cualquier gato torpón el depósito de agua está bastante lleno tenemos suficiente para hoy vamos a ver padre ¿puedes mover a bizquito? por favor que bizquito no quiere bajar al sótano vamos a ver si podemos subir arriba para echar a bizquito ¿qué hace mi diario en el suelo? será mejor que me lo guarde pues tienes el diario de Lucy ahora puedes usar tu diario Lucy anotará todo lo que descubra mientras explora el pueblo ¿esto qué es? el juguete de bizquito ¿cómo ha acabado aquí? vale pues vamos a darle a bizquito su juguete ¿no? yo creo que eso es lo que va a hacer que bizquito se mueva está lleno de calcetines para sorpresa de nadie este es bizquito mi gato es muy revoltoso bueno aquí puedo explorarlo todo daría lo que fuera por dejar de oír los rugidos del bosque madre mía niña vaya dibujos haces vete al psicólogo la cama es muy cómoda pero sigo teniendo problemas para conseguir el sueño por la noche yo también tomo bien dormir del mercadona no dejo de escuchar sus rugidos al otro lado de la ventana pues ponte unos tapones para los oídos ya verás como así no escuchas nada tapones para los oídos un bien dormir un copazo de tu madre oye otra vez que le tengo que dar a bizquito su juguete toma bizquito haz algo bizquito mira menos mal que la lira de mamá no se ha caído zona de maravilla obtienes una nota anda que bien somos cantantes mi colección gato vamos allá cuando lucy descubre sonidos que le llaman la atención los anota en su diario para componer melodías durante la aventura podrá cantar las melodías que haya completado y ahora de vuelta a la chimenea venga lucy vamos a ayudar a mamá algo de leña perfecto cogemos la leña y a la chimenea ahí está agüita fresca hablemos tengo el crujirte la madera supongo que has puesto suficiente ahora solo necesito unas salchichas del sótano luz y cariño ¿podrías ir a por ellas? y cuidado con las escaleras acuérdate de coger la vela necesitarás algo de luz vale cogemos la vela y la vela yo que sé ¿debo de encenderla? pues en la chimenea ¿no? digo yo perfecto a ver si está muy oscuro vamos a ver lucy ¿cómo cómo te equipas un ítem lucy por dios está muy oscuro pero ah vale 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 que tengo aquí para poner un candelabro ponla aquí toma iluminación de la hostia mejor que un led gente una vela ¿qué pasa gato? bisquito ni se te ocurra unos clavos hice esto cuando estaba practicando en el martillo conseguir que los clavos entre rectos esto no odisea debería intentar sacarlos algún día vale yo lo que necesito ahora es coger carnaca salchichas me sirve bueno llevo salchichas con esto me es suficiente para para cenar esta noche ¿qué? ahora que lo pienso ¿por qué no te vas? bisquito deja el pescado fuera será liante a ver ¿te refieres a Luca? ya han pasado dos días su padre no quería que el resto lo supiera pero está clarísimo ay no hacía tanto que no pasaba ¿nos lograremos librar alguna vez? no seas tonta sabes que no es posible por eso tenemos reglas que no se te olvide cariño ¿cómo se me va a olvidar? lo tengo presente cada noche ¿cómo puedes decir algo así? hace mucho tiempo que el silencio gobierna este pueblo ya lo sé lo sé pero ha vuelto a pasar y pasará de nuevo nos ha pillado desprevenidos ¿y ahora qué hará su padre? ¿Lucy? ¿qué ha pasado? irá a verlo mañana dejemos el tema por ahora están hablando sobre alguien que ha desaparecido en este pueblo pasa algo ¿mamá? sí, Lucy esto no nada oye, un ruido ¿estaba bizquito en el sátano de nuevo? sí esto es un revoltoso en fin ¿tienes las salchichas? es verdad, coño le tengo que dar las salchichas puedes olerlo tiene una pinta increíble veamos ¿qué más? ah, sí una pizca de sal Lucy ¿puedes traérmela? está allí encima luego puedes irte a jugar gracias cariño bueno, cogeremos la banqueta taburete necesito tu ayuda porque obviamente la chavala es bajita nos lo equipamos bizquito, para hostia, el bizquito es un cabrón de la hostia ¿eh? Lucy menos mal que no ha pasado nada me habías asustado perdóname era demasiado alto para ti no te preocupes sobre la cena yo me encargo en cuanto a ti monstruito ¡fuera! hostia, el bizquito es un liante sal a jugar ya me encargo yo a tomar por culo claro Lucy ¿a dónde vas? ya casi anochecido deberías quedarte en casa uy pelea de padres pero si todavía hay luz me gustaría estar fuera un rato te prometo que no no iré lejos está bien pero en cuanto te avise que la cena está lista te quiero de vuelta en casa de inmediato ¿de acuerdo? vale pero no te alejes las calles no son seguras cuando anochece elisa solo vas en un rato delante de casa sabes por qué me preocupo quiero que Lucy esté a salvo y tú eres demasiado benévola con ella algo pasa gente algo pasa que no puede salir la niña mira que es tonto el gato por su culpa voy a tener un chichón nada estamos ahí en la calle vamos a coger un hacha el carpintero siempre deja sus herramientas por ahí tiradas y luego se enfadas si tocas algo en fin pesa demasiado cuando jugamos al escondite me cuelo por aquí pero solo cuando no está el carpintero una vez nos amenazó con dejarnos encerrados ah disculpe disculpe señor araña araña bizquito has hecho una nueva amiga a ver quién es esta señora gatito pero qué te han hecho en el pelo estás cubierto de sal se llama bizquito hizo que me cayera cuando estaba cogiendo la sal es un revoltoso siempre está causando problemas jajaja pues claro los gatos son muy revoltosos pero también muy listos lo habéis maltratado igual ya no os quiero madre mía macho la abuela de primeras te dice qué pasa que maltratas al gato o qué desgraciado de verdad este pueblo está todo el mundo loco eh no estoy segura de que no puedo ver que eres una buena chica vale has sacado tú ella sola has puesto sus propias conclusiones no como esos cobardes que solo saben susurrar bah qué hazme caso chiquilla aquí están todos locos yo misma soy una vieja loca jejeje vale te has dado cuenta tú sola a que sí peludín puedes confiar en esta vieja loca me está gustando este juego la verdad espera toma llévate esto a ver que me ha dado una pegatina perfecto gracias señora lucy tendrías que ser muy valiente entendido esto qué quieres decir ah vieja pirada nunca te rendirás a que no ja que creo que tiene serios problemas yo también lo creo lucy a ver la campana una campana no suena le falta el badajo el lomo tiene pinta de que se va a romper en cualquier momento y ups se ha roto ah mira he pillado un pomo roto se lo puedo poner a la campana no ahí se lo acoplo en plan marranero parece que encaja en la campana toma ya temazo que no he marcado obtienes una nota vale perfecto la nota de la campana ahí está guardando madre mía lucy que ya se ha hecho de noche que va a venir el hombre del saco lucy la cena está lista casa ya va a pasar algo de camino va a pasar algo de camino ya verás ya verás vamos bizquito bizquito a tomar por culo el gato el gato la va a liar vamos para allá a donde va vuelve a tomar por culo parques voy a ver a hostia que va sola pensaba que la controlaba yo bizquito ya es de noche ves para allá lucy échale cojones madre mía madre mía hay referencias de carteles en el pueblo bizquito uy 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 bizquito por favor qué mal rollo ¿dónde estás? sigue yendo sola eh familia uy estoy temblando qué ha sido eso bizquito ¿eres tú? hostia gente ¿habéis visto la serie de Stranger Things? pues esto es lo que está ocurriendo con este juego esto esto no me gusta una sombra Lucy corre por la madre que te parió corre por mi madre guardando hay algo ahí ¿qué le habrá pasado a bizquito? ah bizquito está ahí bizquito pensé que te habías escapado me tenías muy preocupada pero has estado salvo todo el tiempo en cambio yo gato malo como te vuelves a escapar no pienso ir a buscarte Lucy ya está la cena te estamos esperando ya voy Lucy que sí hombre que sí que ahora voy a cenar vamos a dormir Lucy quiero que escuchen los sonidos extraños por no ponerte tapones ah no mira están marcándose un dueto ahí la madre y la hija un temazo el de Sekira el de Sakira están cantando Sakira bizarrap y poniendo a parir a pique venga vamos muy bien Lucy lo has hecho muy bien vamos a dejarlo por hoy no por favor un poquito más pero Lucy es muy tarde ya además tú solamente tú ahora me gusta en serio y ese cambio creía que me iba a aburrir pero me gusta cantar contigo el del solo tú está bien cantemos un poco más venga sí tú solamente tú empieza el Twingo el Casio el Rolex capítulo 2 se viene se viene se viene el bicho el bicho sombra la luna parece una porción de queso uuuh papá uy 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 que la niña loca está pintando cosas dibuja a ver que dibuja dibuja lucy 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 joder alguien me llama levántate madre mía lucy hija está no puedo oírlo acércate no me deja hacer nada o sea esto es todo un niño mirado a ver que me dice el niño lucy ayúdame acércate joder acércate si viene el susto o que lucy no te des la vuelta hostia mi madre date la vuelta toma por culo a otra pesadilla las odio quizás debería contarle a sol lo de mis pesadillas ella siempre me cuenta las suyas que es eso que huele tan bien bueno gente yo creo que vamos a dejar este gameplay por ahí de de joder children of silent town silent town perdón nada familia decirme que os ha parecido esta aventura gráfica la verdad es que a mi personalmente me ha molado bastante si os ha gustado el canal suscribíos y me apoyáis un poquito la verdad y nada dejadme ahí vuestros comentarios saber que os ha parecido este juguete a mi la verdad es que me ha llamado bastante la atención y además está está ahora baratillo en este lo tenéis a 18 para betes con un descuento gente nos vemos en el próximo vídeo y pasad un muy buen día nos vemos chao y y y Gracias por ver el video.